hola no le digo pues esta sudando por primera vez en la vida estoy trabajando y sudando y aquel día? cuando? ahhh la mil para aquel día que fuimos a sembrar también va a decirte tienes razón yo le quería decir aquello ah dale pues usted va a decir por delante y por detrás muchas oigan yotan va a decir por delante y por detrás oigan ahí va pues rozame diga por delante a saber es que usted tiene que seguir el juego va con pollo no la monica monica veni vaya vaya rozame por delante el tronco por detrás esto es un chavacanes va la chubic ah ya va a empezar voy a ayudar a chubic no gracias bueno pregúntale a él pregúntale le ayudo mete la semilla jajajaja jajajajaja 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 no de verdad kevin quédate sale bonita no de verdad pero la playa como la monica la monica de la loba esta horrible no de verdad 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 mire don chubuy esta es la naptuna según aparece en pensamientoubo.com es de la verde de la verde larga y chola bueno a ver si salen pero mire esta estandillona es la naptuna que es la semilla de la bolsa blanca y ahora vamos a ver la otra que ya me olvidó que me llamaba captivation algo así ve que de esa es que a la hora que nos diera buena porque si a mí sí me gusta cómo mirar a la sandía de color vaya este la captivation miren según aquí es redonda y verde pero es alargadita no es tan redonda redonda pero bueno que aquí es mirar una redonda sí pero es de la que traen de guate aquí entonces buena las dos buenas sandías como dimos que más la amiga donde ventura isabel ventura vaya entonces así así primero yo vamos a tener de rica no se alcanza a ver por el resplandor pero así cabal esperamos tener una sandía así de rica al final de año bueno cuánto cuántos días son fíjense que esa no sé a los cuantos días anda como entre sesenta y cinco a setenta días o sea dos meses más o menos dos meses y cuartos dos meses y semana dependiendo del clima también a veces si se pone un poco caliente es más rápido y también tendríamos que ver qué tanto aguanta para el en la sequía porque no sabemos si va a haber una sequía en estos días también mire quizá fácil para sembrar esto porque está bien poroso y bien aseado cabal que la vez pasada estaba una gran y quizá porque no habían sembrado por varios años aquí va bien porque no íbamos sacando sacate sí 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 lo vamos a cantar pero está había mucho también grande había uno que no lo sacaban para que aprende también uno va con el tiempo cosa con porque lo que lo que andaba más que el cabello usted sabía y ahí nadie más había nada y pey más o menos ajá cabal va de los demás no y hoy en la pululo que ya sabe también algo hermano porque lo que usted sabe o sea lo que usted le dice es la norma por lo que ha visto el chambón es no que es bueno para trabajar ajá bueno si podemos decir que es bueno para trabajar no es bueno para trabajar para en el campo sí ese hombre es bueno para trabajar armando armando para el campo entonces pues porque es que armando armando viene hecho para otras cosas armando es más para cabeza que para campo pero sí es bueno para trabajar imagínese miki miki uno de que no le gusta el trabajo de campo él dice que con la cabeza le guste perdí selva pero y es bueno si las avisar de vez en cuando pero el mando sí es bueno para trabajar lo único que él es más que todo le gustan otras cosas como la computadora sí porque le ponen una piocha y le ponen una computadora que cree que va a preferir prefiere la computadora no pues cabalba ahí ajá lo que es bueno para trabajar armando es bueno para sembrar allá cuando sembramos nosotros nadie lo alcanzaba nada bien ordenado para lo que al principio si era chambón o sea bueno pero chambón ajá pero lo regañaba a mi papá o a veces yo pero aprendió más o menos a trabajar porque se rebusca si y para chapear para todo más o menos si va porque decir de lo que le hace frente cuando íbamos a trabajar si armando también para fumigar dice que ha andado trabajando en la hacienda yo pasé un año que me fui a trabajar a donde aprendí a hacer esto entonces él casi que se quedó en la milpa como no tenía mucho a mi papá nomás como manzana y media creo entonces él le hizo frente nomás yo iba a veces en la tarde o los domingos a ayudarle ajá pero si él trabaja bien para que lo den así pero pero si le echa huevo entonces le hace si que pasa tío queda buena en la casa en la esquina casa buena queda buena si no pero aquí muy metido no pues si pero ya la costumbre no hay casa más metida pero venirse a meter así bueno para la gente que le gusta vivir así tranquilita con paz armonía solo chuchos latiendo ajá si porque ya uno de las siete de la noche hay que ir buscando ya la cama si cabal usted ya ha sembrado sandía o tío focho nunca nunca le ha llamado la atención no por qué si dicen que es en este negocio ya dicen es que la sandía es un mal riego es fuerte si ajá pero se gana si la sabe tratar se gana también según dicen por ahí de aquí para allá miren esto es aquí parada viene la sandía es que a veces le da más beneficio a uno porque tiene unas manzanas le dan unos 1800 ha invertido unos 500 a 600 dólares ya le queda algo de ganancia aparte de que usted la vende ya no mete su mano cabal el que la compra para vigilante cortador, jalador hay que vende el campo vende previamente no vende solo la cosecha pues si la cosecha vende la ellos pagan el cortador y todo no le creo uno tenía que sacarla sacarla a la calle ya la camionada o llevarla a la a la tiendona si uno la corta así uno que es propio dueño uno para jalador y todo camión y todo pero así como si nosotros quisiéramos vender aquí para que nos diera mil dólares nosotros recibimos los mil dólares listos y ya estuvo y ya el que la compra se encarga de todo de fumigarla ya de porque la compra más que todo cuando ya va media carga cuando ven que ya que va a dar buena o sea que cuando ya se cargó ya buena señal si entonces ya ellos ya ahí ya dicen ahorita la agarro o sea que al principio hay que tenerle cuidado entonces al principio porque ya media vez de la floreada para allá si ya empezó a cargar casi que ya no hay problema más que todo se tiene el problema con el cuidado ajá con el cuidado siempre va pero pues si imagina que también la milpa también no es segura la milpa es menos segura que la sandía pues si ¿sabe por qué? porque la sandía de 40 días ya sabe usted si va a acabar y la milpa no porque la milpa ya está en el lote sabe usted si le ha dado no entonces ese es el problema de la milpa de la sandía de 40 días ya tiene ya más o menos y ya sabe usted si le va a producir bueno o malo si cabal y ahí para allá es otra cosa mala suerte que se venga una lluvia de granizo y esa se la cava se la cava si le cae a la sandía que le cae un granizo le friega o qué una lluvia de granizo le mata la sandía por el ácido que trae el granizo y no hay remedio para eso pero que será porque supuestamente bueno no sé traer otro compuesto ahí no sé que será hasta donde yo tengo entendido el granizo es la misma gota de agua de la lluvia que se condensó digamos por no sé por algún tipo de calentamiento allá arriba y no alcanzó a caer en agua y no se cayó en hielo todavía porque la vez pasada pero si el granizo dicen que malo está para comerlo porque dicen que peligroso comerse los granizos o sea que ahí donde vive mi papá el borde ese yo había hecho una vez una manzana ahí me dejó el primer corte le hice y allí toditos arruinó a los 5 días que iba a cortar el siguiente corte así estaba como que fuego le había pasado la seca seca ya no tuve valor de cortar las andillas y allí se quedaron los tucos llegaban a comer porque se maduraron a la fuerza se choquearon previamente no se choqueía las andillas no se choqueía pero ya no tiene el mismo sabor a como que crezca con la guía natural verde los chuchos los tucos esas las comieron los hermanos de verdad los hermanos escuche entonces ese es parte de mala suerte también con eso del 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 y mire era sandillera buena de respeto porque era de respeto si nomás como dos carretadas le corté usted la huetera la huetera hoy ponía cuquita me llega cuca 700 dólares creo 750 más o menos mi papá dio una fiada y dije que todavía no se llega el día sábado no se la han pagado no se la han pagado no se la han pagado hubo pedido entonces pero todavía mientras hay vida hay esperanza cabal no pero lo bueno ahorita como es viernes tal vez mañana pues si cabal no se la han pagado y eran 50 dólares pero bien se gana y se pierde no es solo jugando pues si y el último hoyo este es el último está bonito esto para sembrarlo si está fácil ni necesidad de meter los dedos sin necesidad está facilito va entonces si yo voy no se apelmazan las plazas una media tal vez con la mano se puede no tanto se apelmazan porque va acabando bien lo más se filtra el agua bueno entonces por hoy podemos decir que misión cumplida ahora le falta terminar de abrir los ojitos por ahí cabal y de todos modos ahorita la batería ya pelinguini pelinguino ahí que nos vamos a ir a despedir allá arriba de toda la gente y ojalá que si llega la arba es bueno sí sí nos vemos tía tía qué Sandy tía Sandy nos vemos muchachos gente trabajadora se nos acabó la batería así que nos vemos bueno el teléfono el acabó nosotros vivimos trabajando todavía no nosotros no ajá en la piedra vaya vaya el sol vaya vaya nos vemos trabajadores que se le descargó el teléfono si ponemos la piedra para que le cargue de vuelta al cargado así mejor nos vemos gente trabajadora adiós hasta la próxima más y ni modo hay que seguir trabajando pobrecita la niña no 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 no